Hablábamos del amor, ¿recuerdan? Oh, perdón, disculpen ustedes. Eso es, así está mejor. Esto es un programa de sexo, se llama Dos Rombos y se hace con vuestras consultas. Pero bueno mujer, ¿cómo te vas a enamorar de un pene? ¿Has estado 20 horas con una erección? Y sigo. ¿Qué queréis caña? Pues vamos a daros caña. La vagina está hueca para que se introduzca un falo, en este caso el pene, y deposite dentro los espermatozoides. Los juegos previos alimentan la libido, el deseo, la comunicación con la pareja. Ese es el mando de distancia de mi vídeo. No, esto es un vibrador. Hola, ¿eh? Lo que parece que te parece un perro también, ¿eh? ¿Esto qué es? Yo no sé. Son masturbadores para chicas. Esto es mejor con el dedo, ¿no? Esto es una boca. Y aquí se introduce el pene. Transmitiros la idea de que el sexo es para disfrutar. Por hoy ha sido todo. Más y mejor sexo.